Laura Matamoros rompe el silencio sobre Alba Carrillo Empezaron siendo desconocidas y prácticamente enemigas. . Cargadas de prejuicios, Laura Matamoros y Alba Carrillo empezaron a conocerse en Honduras sin tener muchas ganas de ahondarla una en la otra. . Sin embargo, las relaciones humanas son imprevisibles, y lo que ni ellas mismas esperaban al principio acabó sucediendo, se fueron cayendo bien, cada vez mejor, hasta que se convirtieron en las grandes aliadas de supervivientes y también en grandes amigas. . Los gestos de cariño que se dedicaron a su llegada de Honduras hablaban por sí solos, pero el regreso a casa parece haberlas distanciado. . Tampoco ayuda mucho que Laura Matamoros sea amiga íntima de Marta Castro, la mujer actual de Fonsi Nieto . . Sobre todo después de la gran bronca que tuvo la modelo con el expiroto por la presencia de su hijo en las instalaciones de Telecinco, un incómodo momento que quizá puso prueba la amistad con la sobrina de Mar Flores. . . Sea como sea, hacía ya tiempo que Laura no decía nada de Alba, y al fin se ha roto ese silencio con motivo de la nueva colaboración de la modelo con el programa Sálvame, no me veo de momento haciendo de reportera como Alba. . . Ella es fuerte, ya hemos visto que ha aguantado bastante y creo que si se embarca en algo así es porque puede y quiere. . Con mi padre la relación que tiene ya sabemos cómo es, así que veremos a ver qué pasa… ha afirmado Laura, que no deja claro con estas palabras en qué momento está su amistad pero que, al menos, ha roto el silencio desde su llegada a España. . 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